Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver qué tenemos aquí, miren. Mientras las autoridades gubernamentales se autoalaban de qué bien estoy, qué bueno estoy, cómo lo hice bien, yo sí soy un mago, yo sí soy inteligente, yo sí soy perseverante, yo sí soy estudioso, yo sí tengo conocimiento, yo sí soy honesto, yo soy ético, prudente y moderado, miren el precio de una libra de cebollas. No están en eso. Este país tiende a, y yo con esto ni quiero clavarle una daga al gobierno, ni quiero atemorizarlo a ustedes, pero lo peor no ha pasado, señores, porque es que no hay políticas que apliquen las autoridades que frene esta ola inflacionaria que puede provocar males mayores, puede provocar algo que se llama esta inflación, estancamiento e inflación, para que lo tenga claro. Productos caros y ustedes sin un peso en los bolsillos. Miren cómo están los plátanos, en los supermercados. Miren cómo está Aristóteles López, es un seguidor de nosotros, y me escribió hace 18, 19 horas, esto, saludos señor Willy, acabo de comprar cemento 480 pesos y a la varilla de un golpe le subieron 300 pesos, la compré en 3,800, y es como dice usted, que aquí hay muchos comunicadores que desde que amaneces hablando mal de Lianel, hablando mal del otro, y por aquí por ahí. Entonces, mientras la chava ahí viene, y qué bueno estoy, yo sí soy inteligente, qué suerte ha tenido el país, el país se está cayendo a pedazos, y si usted sale a la calle se va a encontrar con la gente que dicen se van, que no votan por este gobierno, por nada del mundo. Eso se lo estoy diciendo a ustedes. Yo no sé si ustedes van a quedar en segundo lugar o en tercer lugar. Lo estoy viendo, porque hay un rechazo total y entonces los otros partidos se van nutriendo, todos, unos más que otros, pero todos, para ser real. Miren este economista, lo que escribe Mercedes Carrasco. Dice, los efectos negativos de la inflación no solo se alimenta a una merma en el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, también genera una distorsión en el sistema de precios y hace más difícil la asignación eficiente de recursos dentro de la economía. Otro de la señora, pocas cosas impactan más a la población entera de un país que estar en una crisis económica que se recrudece. Y fíjense que el optimista presidente de la república, parece que amaneció con los datos de frente, esclamó a principios de semana, este año está difícil, difícil. Un hombre que hace dos meses decía que iba moviendo el poco. Este, que creo que es peledista, escribe esto, pero es realidad, por eso se los traigo a ustedes. Ya se lo dijimos al final del pasado año, pero está creando las condiciones idóneas para que llegue más rápido el estancamiento con inflación, la estenflación que les decía. Después de aprobar esa tasa cero, Arancel, para importaciones de bienes agrícolas, ya está al doblar de la esquina. Y cuando sube eso, entonces la democracia sí está en peligro, porque un pueblo que confía en protagonistas políticos para que dirijan los destinos de la nación, luego, menos de dos años atrás, se da cuenta que metió la pata, que son unos ineptos, unos incapacitados, y que actúan con desidia, inclusive. Es como si estuvieran gobernando a control remoto. Fuera más importante dar un palazo en un destacamento chiquito de Santo Domingo Norte, en un play de sabana perdida, que ocuparse de tomar decisiones, aplicar políticas que beneficien a la sociedad. Yo dije anteriormente, hace mucho tiempo, que lo de la exigencia del 30% de los cotizantes a las AFP, eso venía más temprano que tarde. Si las autoridades no actúan con ese tipo de políticas, yo no tengo dudas de que ni siquiera van a poder competir en las próximas elecciones. Usted dirá, ese tipo está loco, salga a la calle y usted va a ver la realidad que la gente lo que menos está es en el señor Abinader, que pretende reelegirse, se va a repostular, y que está en todo, menos en ese señor.